Muchas personas se han registrado para participar en el Congreso Internacional de la Familia, que organizan el DIF Nacional y Estatal. Tenemos ya alrededor de 300 registros, importante que nos registremos, recordar que la invitación es general, es abierta a todos aquellos que quieran aprender de temas de familia, de políticas públicas, de conferencistas de talla internacional, de España, de Chile, mexicanos y mexicanas, que se inscriban en la página www.difcoahuila.gov.mx, ahí viene la opción del Congreso, le dan un clic y ahí viene el programa particular, viene alguna información adicional y viene el registro. También están registrados los expositores de la Feria del Dulce y del Pan. Esperando 100 productores de todo el Estado, tanto dulceros como panaderos y bueno, pues como ustedes saben coincidirá con este Congreso Internacional, de tal manera que ahora contaremos con la visita de al menos 400 personas de toda la República Mexicana, que podrán conocer de nuestras tradiciones, de nuestro dulce, de nuestro rico pan, además de presenciar diferentes espectáculos artísticos y culturales, ahí en la esplanada del Museo del Desierto. Con la cámara de Miguel Cerda para RCG informó Eduardo Sarabía.